Música Queridos amigos, buenas noches, sean bienvenidos una vez más a este braserillo de la actualidad, de la opinión y hoy de la economía. Es lo que haremos junto con otros temas que les interesan, reunir a los mejores exponentes y representantes de la sociedad en sus distintos ámbitos para hablar, opinar y debatir sobre los asuntos que más nos preocupan, que más les preocupan a todos ustedes. Y hoy sí, la economía, las empresas, los empresarios, los autónomos y los trabajadores, auténticos motores de un país, protagonizan este espacio de hoy para dibujar la, digamos, demoledora consecuencia de la pandemia del coronavirus en nuestra región, en Castilla-La Mancha, en nuestra provincia de Toledo, y del parón abrupto de la producción y del consumo que abocan a España encender todas las alarmas ante el Estado en coma, estamos en la UCI, de la economía. El hundimiento de la temporada turística de 2020, también la de este 2021 por las restricciones de movilidad, por qué no decirlo, la torpeza diplomática y comunicativa del gobierno en el exterior, la gestión económica, no sólo con los empresarios y con los trabajadores a través de las ayudas, sigue preocupando mucho lo que está agudizando la incertidumbre ante un horizonte sombrío, habida cuenta del riesgo de una cuarta oleada ola del coronavirus. Los datos de todos los organismos, nacionales e internacionales, reflejan que España se muestra especialmente vulnerable al embate de la pandemia. Así lo acredita también la OCDE, que ha alertado del freno en la recuperación económica de España frente al resto de países europeos. Este pronóstico augura también un escenario, digamos, catastrófico para el conjunto del aparato productivo. Cabe recordar que la economía española se hundió un 18,5% en el segundo trimestre del pasado año y que un año después, recién inaugurado el mismo periodo del 2021, la situación no remonta con un desplome del PIB mucho mayor que sus socios europeos. En paralelo, la bolsa española es la que más cae de Europa debido también al temor por los rebrotes, la debilidad de las empresas que componen el IBEX 35 y el peso que tienen compañías turísticas y los bancos en el selectivo, las más golpeadas por la crisis, expandan a los inversores. Ese comportamiento de los mercados es un reflejo de las malas perspectivas de la economía. España corre el riesgo de verse rezagada frente a los países del entorno. Hay causas también estructurales, como la inflexibilidad del mercado laboral o la carencia de planes de reindustrialización que explican la inconsistencia, sobre todo, de nuestra economía, la quizá flaqueza que estamos sufriendo ahora mismo. ¿Qué tienen que decir los empresarios y los autónomos ante esta situación que tiene estancada a las empresas privadas? ¿Debe el gobierno ver en la iniciativa privada un aliado para encarar la crisis, lo que exige respaldar a las empresas con algo más que créditos, moderar la presión fiscal y establecer una planificación que genere confianza, sin mensajes contradictorios en materia sensibles como la reforma laboral? Para hablar de esta situación tan candente y preocupante, el Braserillo cuenta con los mejores o las voces más autorizadas. Esta nueva etapa del programa que hemos iniciado antes de Semana Santa va a dar más cabida a la gente, a la gente y a sus problemas, a la gente y a sus esperanzas y a los que, como en este caso, sufren directamente las consecuencias de la otra pandemia, la económica. Hoy tenemos a las voces más autorizadas personas que representan a otras muchas entre empresarios, emprendedores, autónomos y empiezo presentándoles a una mujer y empresaria. Gracias a Dios que hablamos en el siglo XXI de mujeres que concilian perfectamente familia y empresa, que llevan las riendas de importantes compañías, que hacen valer sus ideas y que triunfan. En el caso de nuestra primera invitada que les presento lo hace en el sector de la hostelería, que tanto está sufriendo los rigores del coronavirus. Viene de familia a los de ser hosteleros, de hosteleros de éxito, con propuestas muy interesantes, como Pastucci, que ella misma, en pleno corazón del casco histórico de Toledo, regenta. María Prego de la Fuente, encantado estoy de tenerte aquí en este programa, en el Braserillo. Muy buenas noches, bienvenida. Encantada, buenas noches. Y sobre todo, quitarte del trabajo, ahora mismo, o más del trabajo de las cábalas que hay que hacer para seguir el camino. Eso es, de toda la responsabilidad y de todo lo que estamos haciendo, lo imposible para mantener ahí a nuestros empleados y poder seguir adelante con nuestros negocios, claro. Pues un lujo tenerte esta noche aquí en el Braserillo y un lujo poder contar con el hombre que agrupa, que representa y que defiende desde hace muchos años a los empresarios, no solo de la provincia de Toledo, sino de Castilla-La Mancha y de España. Es el vicepresidente de la Confederación Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa. Fíjense lo que tiene que decir la pequeña y mediana empresa en nuestro país. Tiene que decir mucho. Es presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha y es presidente de la Federación Empresarial de la provincia de Toledo, Fedeto. Así que imagínense los intereses de cuánta gente representa a este hombre, gran amigo y al que agradezco su presencia. Ángel Nicolás, muy buenas noches. Buenas noches, Jesús. Bueno, pues, como le he dicho a María, también te quitamos en este espacio, en esta noche vienes aquí, de la cantidad de pensamientos que tendrás a lo largo del día para intentar ayudar a salir de esta situación a todos tus asociados, afiliados y a toda la gente que agrupan tus organismos, podemos decir, ¿no? Muy importante para mí poder apagar una hora el teléfono. Eso es muy importante, ¿no? Muy importante. Estáis viviendo con él como el señor que le voy a presentar ahora. Bueno, es uno de los sectores, el de los autónomos, el de los emprendedores por cuenta propia. Una historia de muchos años, ¿no? Son los luchadores sin horario de cierre. Son trabajadores de fin de semana y de navidades, que no tienen vacaciones. Muchos de ellos en situación límite y del que dicen, como digo, es un sector quizá menos visible, pero que indudablemente sostiene un gran peso del PIB español. Muchos empresarios son autónomos, como Marian, por ejemplo, que también es empresaria. Y hoy lo representa en Castilla-La Mancha y también en la provincia de Toledo su presidente, el presidente de la Federación Intersectorial de Autónomos de Castilla-La Mancha, al que también es un gusto recibir en este programa especial dedicado a la economía empresarial y autónoma. Ángel López Vallejo, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. A usted le hemos pillado en el programa esta mañana trabajando a primera hora, por la tarde también, hasta llegar aquí. Igual, también vive usted y convive con el teléfono también, ¿no? Sí, totalmente. Digo como mi presidente. ¿Y vacaciones? No, 24-7-365. ¿Y el cierre cuándo le echamos? Nunca. Nunca. Bueno, y como viene siendo habitual, la visión mediática, periodística de la calle, la visión informativa y la valoración desde los medios de comunicación nos viene con la presencia del gran periodista Carlos Bermejo, que, por cierto, es autónomo, ¿verdad? Y además no va a traer esa visión doble, entonces, de la situación del sector, como autónomo y como periodista. Carlos Bermejo, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Jesús. Buenas noches al resto de los contertulios. Es un programa que se avecina apasionante. Claro que sí. Quiero escuchar. Queremos escuchar hoy muy atentamente. Quiero que ustedes también, sin aderezos y no dentro de la tertulia política, que ha sido habitual tantos años en el Braserillo, que continuará, por supuesto, pero queremos que ustedes conozcan la realidad, que ellos dibujen esta realidad que está pasando. Qué esperanzas hay de recuperación. Ángel, empiezo por ti, como máximo representante de los empresarios. El primer planteamiento también es para todos. A 6 de abril, después de un año durísimo, con las puertas semiabiertas, con miles de compatriotas que han perdido desgraciadamente la vida, eso sí que es grave, eso ya no tiene solución, con otros miles y miles que se siguen contagiando, que han sufrido, que siguen sufriendo los efectos del COVID en sus carnes. Esto no ha acabado. Echemos la vista atrás a esta pandemia económica, que también, ojo, se ha llevado vidas. ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia en el tejido empresarial? A ver, ¿cómo podemos dibujar todo esto? Brutal, brutal, brutal. Es que, aparte de estas muertes de compatriotas nuestros, imaginaros que cada día se estrellara un jumbo en un aeropuerto español y morían 500 personas, 400, cada día, cada día, durante casi un año. Y asistimos ya con una frialdad estos datos, mira, hoy hemos bajado, en lugar de 473 muertos, que hubo ayer hoy y solo hemos tenido 472 fallecidos, cada día. Bueno, pues eso tiene una repercusión clarísima en la economía real, porque, claro, eso hay que contenerlo. Y cuando uno no sabe muy bien lo que hacer, mata moscas a cañonazos. Por ejemplo, desde el primer momento se ha considerado que la hostelería era la principal culpable de la propagación. Desde el primer día, no hubo derecho a más, ni nadie hizo un estudio formal y serio, nadie lo hizo. Simplemente a alguien se le ocurrió, como hacen muchas cosas. Nuestros políticos decían, oye, pues yo creo que en la hostelería, porque mira a los chavales, bueno, mire, esto hay que hacerlo de otra manera. Lo más fácil, lo más fácil. Queremos caretas hoy, pero se ha criminalizado, como tú lo dices. Totalmente, pero es que en un país donde, a pesar de que algún ministro diga que el turismo hay que acabar con él, que no aporta valor, bueno, vamos a ver, un país que es netamente turístico, como es España, a la cabeza del mundo en turismo, y que nos esté diciendo un ministro que es que el turismo no aporta valor, bueno, pues estas son las consecuencias. O sea, en la que no había va mal, porque este que es ministro lo dijo, y porque uno hasta hace muy poco, vicepresidente del gobierno, dijo que la mejor empresa privada es la que no existe, estas son las consecuencias de nuestra economía. Mira, a mí me resulta ofensivo, pero absolutamente ofensivo, ver esa, no sé cómo tildarlo si no ofenderá a nadie, ¿no? Pero me resulta ofensivo este optimismo tan descarado que están mostrando algunos políticos. Me resulta ofensivo. Y encima es que te dicen, no, si estos son dos días, aguantas y por lo que te queda, pero ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Que un día, una semana cerrada para una empresa es brutal. No, vamos a ver, o sea, es que un día, para los trabajadores, para el empresario. Claro, esto pasa porque gente que nos gobierna, no hablo de todos, porque yo no tengo mala opinión de la clase política. No han trabajado en la empresa privada. No han trabajado en la empresa privada, no saben lo que es salir a la calle y depender de una nómina o tener un negocio que tú te vas a estar pagando nóminas cada mes, no saben lo que es y por tanto nos ven como unos lloricas, como unos memos que nos quejamos continuamente, pero ¿sabe usted lo que está pasando en la calle? Si es que yo no les veo pasear, coño, no les veo pasear. Si un empresario no produce, no come. Si un autónomo no produce, no come. Claro, nos vamos todos y ustedes también se van a las grandes empresas españolas públicas donde se cobra todos los meses. Haya pandemia, no haya pandemia, evidentemente ahí no hay ERTE, no hay ERES. Marian, priego de la fuente. Queremos tener la visión de una, además nos dijo Ángel, empresaria, de éxito, luchadora, madre, todo eso lo reúne y encima sufriendo una crisis. Y las mujeres, porque la naturaleza es así, parece que estáis mejor predispuestas al dolor, ¿no? Estáis sufriendo dolor los empresarios. Y además dentro de lo que dice Ángel, de la hostelería. Mucho, mucho. Y desde el principio hemos intentado eso, mantener nuestro empleo, a nuestros trabajadores, nuestro negocio, pero muy a pesar de todas las poquitas, poquitas ayudas que nos dan. Nos dejan abrir un poquito, te dan un poquito de margen. Aves, a la semana te cierran. Horrible. Pierdes todo, todos los productos. Tienes que volver a emprender otra vez. Dejas a las personas en ERTE, luego los vuelves a sacar. No es suficiente con eso. Te dicen que te dan ayudas, terraza la mitad. Te cierran el interior, te dejan tres mesitas fuera. Creen que con eso puedes sobrevivir. Imposible. La gente va con miedo. La gente va con mucho miedo. Luego eso es otro. Esa es otra pandemia que es dentro de la económica, que decir, bueno, es que es como estamos remontando otra vez el vuelo. Tengo que hacer otra campaña nueva para enseñar mi negocio. En este caso, la pizzería. Sí, claro, claro. Y decir que estamos abiertos, es decir, que hay que invertir más todavía. Ahí está, invertir los productos, dar muchísima confianza a los clientes, que entren y que se encuentren a gusto en tu casa. Y eso es que la gente tiene miedo. Y entonces, aunque tengas dentro, por ejemplo, pues ellos quieren ir fuera, fuera tienes poco espacio. ¿Es segura la hostelería? Es muy segura la hostelería. De hecho, se han hecho inversiones importantes. Claro, claro, claro. Yo creo que estás mucho más seguro que en cualquier otro sitio. De hecho, tú pasas por cualquier sitio de hostelería y ves las distancias, ves la limpieza, ves todo. Vas andando por la calle y te puedes encontrar gente a grupos que no están manteniendo distancias, que van a ser sus mascarillas, en merenderos, en sitios donde no se mantienen. ¿Crees que un metro es seguro? No, para nada. Ángel López Vallejo, autónomo. Bueno. Podemos decir que, claro, muchos empresarios como Marian son también autónomos, ¿no? Pero nosotros, que yo también me incluyo, somos una fauna aparte, ¿no? O sea, si crees que esta pandemia a los autónomos les ha dado de lleno… Totalmente, porque aparte de eso… Porque se ha dejado sin protección, claro. Es que aparte de eso, nuestro gobierno actual no sabe quiénes somos. Estamos ahí. O sea, estábamos pidiendo, no subvenciones, estábamos pidiendo, desde el primer día, estábamos pidiendo ayudas. Lo único que han dado fueron los famosos ICOs, que lo que hacían era endeudar aún más todavía al empresario. Y eso no era una solución. Lo que tenemos que hacer es, bueno, que el empresario, porque no solamente la hostelería como tal lo ha sufrido, sino que hay mucha gente alrededor de la hostelería. Hay muchos proveedores, proveedores de bebidas, proveedores cárnicos, proveedores de productos de limpieza… Y de todo. Y de todo. Entonces, hay mucha gente que está alrededor, mucha gente que lo está sufriendo. Verdaderamente, el 90% del tejido empresarial somos autónomos en este país. ¿Cuál ha sido el impacto en los autónomos de Castilla-La Mancha? El 50%. Sin trabajar. El 50% al cese de actividad y al cese de actividad. Muchos han cesado y no volverán. Probablemente una mayoría bastante aplastante y bastante importante. Probablemente. Carlos, bueno, estamos en tertulia, podéis intervenir, pero vamos a escuchar la valoración de Carlos sobre esto que yo preguntaba, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto brutal que estamos sufriendo? Para volver a recordarlo, para que no se olvide. Pues mira, Jesús, fundamentalmente podemos dividir esa respuesta en dos. La primera ya la han avanzado, Ángel y Ángel, ¿no? Sobre el colapso económico que ha producido, no solamente la letalidad de la pandemia, sino también la ineficacia, la improvisación del gobierno de la que después podemos hablar. Pero en términos brutos, en datos, 1.309 empresas se han perdido desde que se declarase la pandemia en febrero del pasado año 2020, es decir, un 2,2% menos y muchas de ellas que todavía no han cerrado están a punto de hacerlo o en el límite de esa subsistencia a la que antes Ángel se refería. Desde marzo de 2019 alrededor de 25.000 empresas han acogido un ERTE en Castilla-La Mancha, Jesús, y ha afectado a más de 100.000 trabajadores. La caída de las empresas ha aumentado un 8,8% además los créditos bancarios a las empresas, por lo tanto se aumenta también la deuda y supone un crecimiento de la deuda. Y ahí hasta 75.000 autónomos de la región que han conseguido que se les aplique una prestación por cese de actividad, pero a pesar de ese plan de medidas extraordinarias para la recuperación de Castilla-La Mancha, todavía no hay una hoja de ruta firme, consensuada entre la Junta, que se haga desde el diálogo social para la recuperación y para que sea efectiva de nuevo en este escenario en el que estamos ahora mismo. Un escenario que ahí yo creo que puede venir también la tilde sobre las frases que hemos construido anteriormente y que nuestros dos compañeros antes han avanzado. Subyacen otras razones que no son imputables a esa letalidad de la pandemia sanitaria propiamente dicha, sino que tienen que ver mucho más con el colapso económico. Muchas veces se preguntaba qué es prioritario, la sanidad o la economía. Yo creo que no es una dicotomía que hay que plantear, las dos cosas son importantísimas, pero el gobierno no se ha puesto de acuerdo a la hora de explicarnos. Por cierto, hoy Fedeto, que tú presides Ángel, ha dicho que en una nota de prensa en este martes 6 de abril se han conocido los datos del paro, que parece que se ha estancado. Incluso la ministra lo ponía el mismo lunes de mala manera, pero ha sorprendido un poco, pero dice que el buen dato del paro solo es coyuntural y la economía sigue dando muestras de inestabilidad total. Yo creo que eso no requiere mayor explicación. Caen empresas, caen trabajadores y aumenta desempleo. El problema, lo has dicho en tu presentación, es ¿se va a considerar a la empresa en algún momento un aliado? Una aliada, por eso lo he dicho. Es algo que pienso hace mucho tiempo. O nos consideran más bien unos como enemigos, otros como adversarios, otros como chupones, otros como lloricas. Alguna vez se va a considerar que si no hay empresa, no hay empleo, salvo que nos convirtamos en un país comunista donde todo depende de papá-estado y no tenemos que preocuparnos ninguno de nada más que de malvivir y poco más. Pero, claro, yo creo que no es por dónde van los tiros en Europa. Yo creo que esto tiene que ser, primero, liberalizar un poquito el mercado laboral, que es absolutamente una cuestión astringente para la empresa. No tienes ningún mecanismo de las palancas que tiene un empresario para poder ajustar sus costes, seguir siendo productivo y, sobre todo, competitivo. Ya me dirás qué palanca te queda. Cotizaciones sociales, impuestos, tributos, locales, estatales, provinciales, energía, proveedores, mano de obra. ¿Qué puede tocar un empresario que esté en su mano para poder ajustar su empresa y seguir siendo competitivo y seguir estando abierta? La mano de obra. Por tanto, la parte más del bien, que son los trabajadores, la parte que más ayuda a que la empresa vaya bien, que son los trabajadores, es la parte más despreciada en este sentido. ¿Por los empresarios? No. ¿Para ir de miluristas? No. Hace mucho tiempo que somos para ir de dos miluristas. Otros casi mil euros se quedan en los bolsillos del Estado. Pero por un trabajador que gane mil euros en tu casa, tú estás pagando casi dos mil. María. Claro. Tú estás intentando mantener los puestos de trabajo de esos empleados tuyos, claro, de tus trabajadores, que conlleva familias y mucho entorno, que es lo que hablábamos antes, que la hostelería, aparte de eso, es que mueve mucho. Tienes las tiendas de enfrente en Santa Teresa, en nuestro barrio, allí donde está la pizzería, que te dicen, es que si la hostelería está cerrada, nosotros tampoco vendemos. Pero es que te dicen, sí, bueno, pueden ir a LERTE, pero tú luego lo sacas de LERTE, ¿y qué haces? Lo que estábamos diciendo, si dices mil el trabajador, mil me va por otro lado, y cuando ya no tengamos para dar esos sueldos, ¿qué hacemos? Necesitamos más ayudas, necesitas seis meses, tampoco puedes despedir, se supone que tienes que seguir adelante, y si no, porque estás trabajando, según te van dejando, terraza 50%, meses 50%, pues 50% cajas, y es que es así. Sí, sí, esto de la hostelería daría para un programa. Sí, sí, total. Pero me podían ampliar, te darte más espacio. Claro, claro. Y decir, bueno, en el mismo, más espacio para que puedan montar tres mesas más, en lugar de ocupar 15 metros, ocupe 30. Y por supuesto no los padres. Claro, claro. Eso es. Nosotros tenemos terraza anual, ¿vale? Y te dicen, no, no, si solo el 70%, porque es que, claro, esto pertenece a la comunidad, nosotros, pero ¿por qué no me dejáis? Ayuntamiento, déjame que ocupe más espacio. Ya está, que son diez mesitas, pues tus diez mesitas, y no estamos pidiendo el doble, ni mucho menos. Estamos pidiendo lo mismo que tenemos habitualmente, que es lo que podríamos, además, defender. Porque si todavía, a lo mejor, tienes algún trabajador en ERTE, porque no puedes tenerlos a todos fuera, pues intentar sacar adelante el trabajo entre todos. Todo el mundo habla de plazos, según vuestras previsiones. Se lo pregunto a Ángel López Vallejo, a todos también, pero empezando por el presidente de los autónomos, las de la patronal, las previsiones también de los autónomos, también de los propios empresarios, como digo. ¿Qué escenarios contempláis? Porque también podemos hablar del lado positivo que tienen las cosas. Os pregunto, ¿creéis que podemos ya vislumbrar la luz al final del túnel? O como decía Ángel Nicolás, hay mucho optimismo, el camino se va despejando. ¿Qué plazos para la recuperación de la actividad económica atisba? Hay mucha nebulosa, hay mucha nebulosa. O sea, nos dejan respirar un poco y lo que aquí se está hablando. O sea, la hostelería en España, la hostelería en España es una de las primeras en el PIB de español. Entonces, hay que seguir defendiéndole ahí. El turismo lo mismo. Desde CEAT se ha pedido un montón de veces, es que lo pedí yo precisamente y dije, vamos a intentar dejar abrir a la hostelería, aunque sea de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Que den el desayuno y que den la comida, pero que puedan empezar a funcionar, que puedan empezar a hacer caja. Porque se están metiendo en un pozo sin fondo. El caso de Madrid, Carlos Bermejo, con la hostelería de Madrid, que también se está, bueno, ahí se está politizando mucho más, ¿no? ¿Qué crees que está ocurriendo? Tiene razón Ayuso, tiene razón el gobierno. El gobierno utiliza un toque de queda, le adelanta para que las cenas no se puedan celebrar, pero Ayuso y la Comunidad de Madrid siga apostando por una hostelería que parece ser no ha mitigado. Bueno, no hay más contagios tampoco, evidentemente. O sea, se han parado. ¿Qué opinas tú de esto? Yo creo que la respuesta a esa pregunta viene muy en consonancia con lo que Mariana ha contado antes, no ha avanzado antes. La recuperación va a dos velocidades. Es decir, va a ser desigual. La recuperación que tendrá la economía española en sectores como la industria, la construcción, las finanzas o todo lo que tenga que ver con la digitalización va a ser mucho más acelerada, va a ir mucho más rápida, mientras que el turismo, el ocio, la restauración y los transportes se van a quedar atrás. Yo creo que esa línea de... esa gráfica que podríamos hacer de la velocidad de reconstrucción tras esta crisis va a tener una forma de K, en la que en la paleta más alcista vamos a situar a estas actividades que tienen una menor incidencia con los contagios, mientras que en la que va más hacia la baja, que le cuesta más remontar y que va a frear un poquito el Producto Interior Bruto, se encuentran todas estas actividades que han sido denostadas, quizás de manera inmisericordia y muchas veces injustificadas y que tienen más que ver con los contagios. Sí, pero te preguntaba, ¿en unas regiones sí y en otras no? Ahí es donde vamos ahora, las 17 mandos únicos en los que el gobierno ha desalvolado la estrategia nacional nos hacen ver que el mismo modelo en unas regiones surge efecto y podría, la lógica indica que podría aplicarse a otras regiones. ¿Por qué no se hace? Por lo que tú has comentado, Jesús, por esa politización en contra de determinados mandatarios autonómicos que ha estado utilizando precisamente más la hostelería también para hacer frente de batalla. ¿Qué ha pasado ahí, Ángel? ¿Con el tema de la hostelería de Madrid sí, en otros sitios no, en Castilla-La Mancha tampoco? El seguimiento que se hace cada 15 días, cada 14 días del número de afectados, de lo que se conoce como incidencia, cada mil, ¿cuántos cada 15 días? No estamos viendo que porque esté la hostelería abierta esté subiendo, si es que no se están produciendo los contagios. Si los contagios en Navidad no se han producido, se han producido en las casas, los que vienen de estudiar, y allí es donde están los contagios. Pero esto, vamos a ver, yo creo que estamos solo rascando la superficie. Pues vamos a ver, ¿quién puede entender que en un país incluido dentro de la Unión Europea haya 17 autoridades sanitarias y una sola autoridad económica? ¿Eso cómo se come? Porque si das libertad y te quitas el marrón, que es lo que ha hecho el gobierno central, quitarse el marrón y pasárselo a las comunidades autónomas, quítate el marrón de la economía y distribuye, y distribuye riqueza. Pero hablabais de ayudas, de subvenciones, es que nosotros mismos lo estamos expresando mal. Los empresarios lo que exigimos son compensaciones porque tú me has parado el negocio y con me has parado el negocio me tienes que compensar económicamente, que es lo que han hecho los países civilizados de Europa. ¿Qué ocurre? Ocurre que en España ya llevábamos dos años consecutivos del gobierno con una deuda brutal y ha pillado la caja vacía. Alemania hizo todo lo contrario, contener su deuda, generar riqueza, un país muy industrializado y tenía dinero suficiente para poder ponerlo en la mesa ahora y ayudar a los empresarios para que la economía siga circulando. En España ha ocurrido lo contrario. Pues eso lo vamos a hablar después de la publicidad, que vamos a hablar de cómo habéis visto Marian, los dos ángeles de la guarda de muchos empresarios autónomos, y Carlos Bermejo, cómo habéis visto la gestión de las administraciones tanto estatales, comunitarias, autonómicas y locales con esta gestión, como decimos, económica, que es lo que toca hoy aquí en El Braserillo. Hablar de la economía. Enseguida volvemos. Con Marian Priego de la Fuente, empresaria, con Ángel Nicolás, presidente de la pequeña y mediana empresa, vicepresidente, presidente de los empresarios de Castilla-La Mancha, de Fedeto, el presidente de los autónomos, Ángel López Vallejo, y con el periodista Carlos Bermejo, señores. Estamos hablando de economía, que es de lo que hay que hablar, de lo que toca. La otra pandemia, la pandemia dura, la económica. Vamos a hablar ahora de gestión. Ya lo avanzaba antes de la publicidad, Ángel Nicolás. Me gustaría saber qué opináis de la gestión que desde el comienzo, cuando la gestión al 100% ha sido, como antes decía Bermejo, sanitaria. Bueno, que también ha tenido sus luces y sus sombras, esa gestión sanitaria en España. Parece ser que estábamos poco preparados para una situación tan anómala, tan complicada y grave, pero en las administraciones, Ángel Nicolás, no solo hay ministros y consejeros de sanidad. Hay ministros y consejeros de economía, de hacienda, de turismo, de consumo, es decir, administraciones que, si no han trabajado en la pandemia sanitaria, han tenido que velar por los otros sectores que seguimos vivos. Aunque, repito, la gestión sanitaria y de medios sanitarios era lo primordial y lo vital, evidentemente. ¿Qué valoración haces de la gestión de la crisis, hacéis los cuatro, los empresarios autónomos, por parte de las diversas administraciones en ese ámbito económico, pero sobre todo en el estatal, en el autonómico y en el local? Si uno no sabe uno por dónde empezar, porque... Estatal, venga. Contraponer la economía a la sanidad ya es un error de base, porque si no hay economía no va a haber sanidad. ¿De dónde se paga la sanidad? La gente dice, a ver, ¿por qué te crees que tú, aunque no estés trabajando, puedes ir a un hospital y que te atiendan? Porque hay empresarios dando el callo cada día y contratando para que tú puedas ir allí y sin que estés cotizando porque no cobras, puedas tener asistencia sanitaria. Esa es la sanidad. Y la sanidad se paga. Y se paga de algún sitio. Y todo el mundo contribuimos a que haya sanidad. Entonces, a cuento de que tenemos que poner en una tabla prioridad sanitaria, prioridad economía. Es que tiene que ir parejo. Tú no puedes tomar medidas sanitarias olvidándote de la economía, porque lo que has hecho es lo que has conseguido hacer. Arruinar empresas y que el paro suba. Y esto no ha hecho nada más que empezar. O sea, que vemos la luz al final del túnel. Bueno, querido. Se lo he dicho antes, Ángel, la ves tú. No hemos ni entrado en el túnel. Si es que aún no hemos entrado en el túnel. O sea, vislumbras un panorama... Pero bueno, no lo digo yo. Lo dice el Banco de España, lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo ha dicho la OCDE. Quiero decir, no hemos entrado en el túnel. A nivel estatal, venga, os pregunto a todos. ¿Cómo crees que ha sido esta gestión económica? A ver, pues creo eso, efectivamente. Que no habría que haber priorizado unos sectores con otros, ni cerrar de repente algo... O sea, sectores sanitarios con los sectores del trabajo. Dejar trabajar a la gente con coherencia, con prudencia, y que todos diríamos que hayan sido responsables, simplemente. Ángel, mal. Muy mal. No han sabido dónde han estado, no han estado en la calle, no nos han preguntado, no han estado con nosotros, han estado jugando. Hemos sido sumonigotes. Es una queja, ¿no? Lo de no cuentan con los empresarios, no cuentan con los autónomos, no cuentan con este sector productivo. No cuentan con el mayor tejido empresarial, te vuelvo a repetir. Los autónomos somos el mayor tejido empresarial de este país, el mayor productor de empleo de este país. Somos los que nos jugamos el todo por el todo, todo el día, 24-7. Siempre estamos con lo mismo y no nos dejan, no cuentan con nosotros. Ese comité de expertos, hombre, en una empresa, vosotros lo sabéis, cuando hay una crisis, yo creo que se habla con todos los sectores, ¿no? Con el que lleva el aire acondicionado, a ver si el problema es que estamos gastando mucho aire, con el que lleva proveedores, con el que lleva comercial, ¿no? La parte comercial, ¿no? Y ese, Carlos, ese segmento etéreo que funciona por ahí, que decían, que no nos queda, nos queda un poquito lejos, pero es que fue hace cuatro días que había un comité de expertos, todos suponíamos que en ese comité iban a estar también los economistas, los grandes economistas españoles, ¿no? Los grandes, los empresarios... Pero hubo comité de verdad. Es que esa es la pregunta, Carlos. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? ¿Con quién se ha contado para llevar esta gestión tan desastrosa, que ahora económicamente, como dice el presidente de los empresarios, como dice el presidente de los autónomos, como dice una empresaria, estamos viendo que no podemos, vamos, que estamos entrando en el túnel, como dice Nicolás. Si tenemos que valorar esa gestión de manera individualizada, desde luego creo que Moncloa, que el gobierno de España, se lleva la peor puntuación. Detrás de ella estarían los ayuntamientos, también es cierto que poca capacidad de reacción tenían o que pocas competencias tenían a la hora de gestionar esta situación. Se traspasó todo a las comunidades autónomas, que yo creo que tampoco conseguirían el aprobado, si tuviésemos que preguntar a nuestros telespectadores en estos momentos qué valoración le dan a las comunidades autónomas. Pero es que además, si las juntamos, si ya no hablamos de manera separada de la acción de cada una de ellas, sino de la cooperación o la coordinación entre estas tres administraciones, también tendríamos que dar una valoración negativa, porque no han sabido administrar una solución común, no han sabido ponerse de acuerdo, han hecho muchos diferentes mandos únicos, hablábamos antes de 17, pero muchos más, porque ni siquiera eran 17 comunidades autónomas, sino también que en cada ayuntamiento tenían unas normas diferentes, unos salarios diferentes, unas restricciones a la hostelería diferente. También tenemos que hablar, no solamente de las administraciones, sino también de la gestión de las residencias, uno de los principales puntos negros a la hora de detallar la mortalidad en nuestras residencias, ¿os acordáis del gran oscurantismo que había en torno a las residencias? También los colegios que se quedaron un poco fuera de juego, en algunas comunidades autónomas incluso se desaprobaba lo que en otras ya se estaba haciendo, que era, por ejemplo, cerrar las clases y mandar a los alumnos a casa para que teleestudiasen desde allí. También en cuanto a salud pública deberíamos intentar valorarlo, es decir, los epidemiólogos, los que tendrían que haber anticipado las soluciones a esta crisis sanitaria, les pilló con los pantalones bajados, sin embargo, la atención primaria y la atención hospitalaria sí que deberían de tener una calificación mucho más alta porque se han dejado literalmente la piel en los hospitales, en los centros de salud para paliar esta situación. Y por último, la comunicación, no solamente la del gobierno, que ha sido una verdadera pandemia de errores y de mentiras, de comunicados falsos, de esos comités de expertos que nunca asistían de falsear los datos de los hospitalizados, de los fallecidos, sino también de los medios de comunicación que no han estado a la altura de lo que la sociedad les pedían en cuanto a transparencia y a verdad. Vamos a ver si hay mentiras también con los datos económicos, porque no sé si el gobierno puede estar echando ahora cohetes también diciendo que vamos a tener una cierta recuperación. Bueno, también según lo diga qué ministro, Ángel, ¿no? Sí, que no son todos iguales. Y a nivel autonómico, a nivel Castilla-La Mancha, ¿cómo ha sido desde el punto de vista económico y de los empresarios también? Hay que decir una cosa por delante. En relación al presupuesto y al presupuesto interior bruto de Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha, no sé si por nuestro buen hacer, con apoyo, y tengo que decirlo alto y claro, de comisiones y de UGT, hemos conseguido un paquete de ayudas superior a otras comunidades, bastante superior. Castilla-La Mancha, en relación al presupuesto interior bruto, ha sido la comunidad que más dinero ha puesto para las ayudas. ¿Y la administración también se entiende bien con vosotros? ¿La administración regional? Sí. Por lo menos entendimiento se escucha, ¿no? Sí, hombre, por lo menos nos sentamos y durante horas discutimos. Cosa que a nivel nacional no tenéis, ¿eh? No, no, a nivel nacional no hay discusión. O sea, a nivel nacional, cuando te sientas con la ministra de Trabajo, a la ministra de Trabajo, este es el papel, y si no os gusta, volvemos al origen. Y eso no es negocio. ¿Y a nivel autonómico es otro? Aquí se negocia porque partimos de un folio en blanco, y ese folio en blanco escribimos. ¿Por qué los sindicatos en esta ocasión no se han apoyado para que hubiera empresas y ayudas directas a empresarios? Porque saben que el empleo depende de eso. Si la empresa de Marian sobrevive, pues va a tener, con sus ocho empleados, va a seguir trabajando. Si la empresa de Marian se hunde, ocho tíos se van a ir al paro. Y eso lo entienden los sindicatos. Entonces, sí que hay que dejar claro, y luego a partir de aquí ya criticamos lo que tenemos que criticar, porque el gobierno regional ha reconocido que esas ayudas son insuficientes. Lo han reconocido porque es verdad. Luego, claro, ¿qué ocurre? Hay otro, otro que tú lo has anunciado también, hay otro debate importantísimo, y es que estamos fiando a los sectores por el CENAI. Vamos a ver, si aquí ya hemos dicho que nos hemos olvidado de Franco y todas esas cosas, vamos a actualizar todo. Vamos a actualizar todo. Entonces, estar trabajando con los CENAI es una cosa prehistórica. Mucha innovación, mucha digitalización, y seguimos trabajando con los CENAI, que llevan sin revisarse años, que hay hosteleros que están en el CENAI de construcción. No, 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 no se ha variado. Entonces, bueno, ahí hay un proyecto de ley que nosotros vamos a presentar enmiendas, como FEDETO, CEB las va a presentar, CEPIM las va a presentar, como CECA las presentaremos, como CEA se presentarán, porque esto lo que no puede ser es seguir fiándonos a los CENAI. Y porque este sector, vamos, el comercio turístico de Toledo, es decir, aquellos que venden, por ejemplo, damasquino o souvenir, están en el CENAI de ferreterías. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Entonces, claro, se han quedado fuera de todas las ayudas. La lista es interminable, señores. Aquí la tengo. FEDETO ha denunciado la cantidad de sectores excluidos de las ayudas, que son muchos, ¿no? Ha denunciado la patronal, aquí en Castilla-La Mancha y en la provincia de Toledo, que el sistema de ayudas del gobierno de España está fracasando por errores esenciales, ¿no? No han tenido objetividad. Ninguno. Ha habido imparcialidad, ¿no? Os quiero preguntar también sobre... Yo sí que... Y acabo el tema este de los CENAIs. Hablamos ahora de la gestión autónoma. El último paquete de ayudas que aprobó el gobierno regional eran 60 millones de euros, concretamente. Solamente se han consumido 30, porque los otros 30 se han quedado desiertos porque no los pueden pedir, se han quedado fuera, se han quedado excluidos. Por tanto, sobran 30 millones. Ya estamos hablando. Y el primero que nos echó el capote, tengo que decirlo, fue Sergio Gutiérrez, diputado, que es el que nos ha ayudado que en Madrid esto se empiece a mover. Porque es absurdo dejar por CENAIs fuera ningún sector. Absurdo, absolutamente. Que Europa parece ser que no las quiere tampoco eliminar, ¿no? No, si es que vamos a... ¿El CENAI o se actualiza? Sí, o se actualiza. O se actualiza o se actualiza. Y si no, vamos a dejarnos desviar por el CENAI. Señores, talleres mecánicos. Esenciales, ¿no? Estaban abiertos. No van a tener ayudas, según los criterios gubernamentales. Las peluquerías, que eran esenciales, que iban a visitar a la gente, ayudaban a enfermos o personas que no se podían movilizar durante la pandemia, ¿no? Bueno, instalaciones, organismos deportivos, floristerías, la industria textil, son muchos los sectores a los que no se les ha orientado en ese aspecto de las ayudas. ¿Estáis de acuerdo con que aquí en Castilla-La Mancha es una isla, Mariam? A ver, yo estoy de acuerdo con Ángel, que es verdad, que además nos han dado ayudas, que está muy bien, porque tienen que ayudarte al empresario, porque nosotros en un principio, siendo además una empresa familiar, bueno, pues estamos nosotros, la familia, trabajando, si tú cómodamente te acomodas ahí, dices, bueno, pues con esto tengo suficiente para... No, luchas por tus empleados, y luchas por que la empresa siga adelante, entonces no te pueden dejar de la mano, tienen que continuar. No decir, bueno, pues ahora y ahora recorto de un día para otro, y entonces tú vuelves en picado otra vez. Entonces tienen que seguir con las ayudas, sí. Volvemos a lo de las 17 comunidades, 17 gobiernos diferentes, ¿no, Ángel López Vallejo? Cada una con... Claro, porque ahora vamos a hablar enseguida de... No, bueno, en Castilla-La Mancha, como CEAT, te tengo que decir que hemos estado en un montón de mesas con ellos, hemos estado en un montón de reuniones con el director general de autónomos, con la consejera, han estado siempre abiertos, han sido muy dialogantes, nos abrieron un paquete de 60 millones, creo, luego después otros 5, bueno, pues evidentemente no han sido suficientes. No son suficientes. Pero han sido receptivos. Pero han estado ahí y siempre han tenido la puerta abierta para nosotros, como autónomos, como CEAT, como CECAM, como FEDETO, siempre hemos estado, pero efectivamente lo que dice Ángel, el Senai, el gobierno, volvemos a decir lo mismo, el gobierno está fuera de lugar, un gobierno progresista con unas leyes antiguas, otras modernas, esto que se está... Ayer mismo la ministra, ayer mismo la ministra de Hacienda echó más que un jarro de agua fría, yo diría un tonel o una piscina, encima de la cabeza de cientos de alcaldes y alcaldesas, al anunciar que las ayudas de momento no van a llegar a los ayuntamientos, a los consistorios, no olvidemos que han tenido también falta de ingresos, también han hecho menos gastos, si nos referimos a los factos de las fiestas, pero esas ayudas no van a llegar a los ayuntamientos, porque lo ha decidido el gobierno, lo ha anunciado el gobierno, está claro que amenaza la viabilidad también de cientos de consistorios, más de 300 ayuntamientos podrían ser intervenidos, os pregunto, con los ayuntamientos trabajan muchas empresas, ¿va a afectar Ángel a los proveedores? Claro que sí que va a afectar, otro error del gobierno nacional, otro error de los muchos, yo aquí tengo que recordar, que en la crisis anterior, y se va a repetir en esta, hubo muchísimos empresarios, que por una deuda de un ayuntamiento, con ellos se les hicieran trabajar para el ayuntamiento, y me deben 15.000 euros, cerraron, cerraron, una taxista que te acordarás, que tuvimos que sacar casi las escopetas públicas, porque le habían, ella lo que hacía era un transporte sanitario, traía a la gente a Emo Diálisis, desde casa Rubio, no le pago la administración, no le pago la administración, y le embargaron en el taxi, que se rubio del monte, pero es que esto va a volver a ocurrir otra vez, porque al final, como dicen que es que las administraciones públicas, no ustedes en deuda, usted haga lo que le dé la gana, a mí no me cuente su problema, porque yo cuando tengo un problema con el banco, a mí no me defiende nadie, y los bancos van a saco, que otro día hablamos, si queréis de la responsabilidad social, que tanto anuncian en la televisión, y tantos millones se gastan, en quedar bien con la gente, cuando por otro lado, están hundiendo empresas, de manera inmisericordia, los bancos, que habrá que hablar de un día, si, 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 hablaremos de ello, Carlos, simplemente ese dato, 300 ayuntamientos, me pasabas esta mañana el dato, que podían precisamente ser intervenidos, si no llegan esas ayudas del gobierno, que ahora ha dicho, que bueno, que se necesita, aunque bueno, aquí hablando con expertos como ellos, fuera de micrófono, dicen, Olmedo, no hay un duro, si lo hay en Alemania, si lo hay en Francia, si lo hay para ayudar a las empresas, que han sufrido, han tenido cerrado su negocio, todavía estamos a la cola, España sigue a la cola, en cuanto a la innovación económica, que debiéramos de tener, o la gestión económica, ¿no? ¿Sabes qué pasa Jesús? Que no hay un duro, para ayudar a esos 300 ayuntamientos, que van a ser intervenidos, no hay un duro, para dárselos a los autónomos, cuando llaman a la puerta de la consejera, no hay un duro, cuando, tienen que comprar más lasca, por ejemplo, todoterrenos para la Guardia Civil, pero si hay un duro, y hay muchos millones de euros, cuando le damos, o le regalamos, todoterrenos de máximo lujo, y máxima seguridad, al gobierno de Marruecos, a cambio de no sé qué, porque, se supone que es para vigilar las fronteras, y cada día entran más, de manera, ilegal, ¿no? Yo estoy cansado ya, o alguna compañía aérea, yo estoy cansado ya, de, no hay un duro para ti, pero hay, 40 millones de euros, para dárselos a una, aerolínea venezolana, cuando además resulta, que nos han demostrado, perjudicando a Iberia, y a Europa, que son dos compañías españolas, a las que se les ha, eliminado los vuelos, que iban a llevar ayuda humanitaria, a otros sitios, en favor, de esta compañía, no hay un duro, nunca para nosotros, pero para los demás, siempre dinero, entonces, en ese sistema, de desequilibrio social, entre lo que ha aumentado Ángel, ahora mismo, claro, o sea, hablamos de responsabilidad social, de la ayuda a los más débiles, del gobierno progresista, pero cuando nos toca, predicar, y o, dar trigo, pues siempre nos quedamos en la, Mariana, ¿qué crees que es debida, la mala gestión? Por lo que estamos diciendo, todo el rato, que está todo politizado, y es la política, la que no está ayudando ahora, al auténtico motor, de este país, de nombre España, que es, la empresa pequeña, la grande, la mediana, el autónomo, es decir, pues yo creo, que a pesar de todo, ellos saben que los autónomos, seguimos luchando, y somos fuertes, y entonces, te dan ayudas, te dan pocas ayudas, pero ahí sigues, y somos un motor importante, entonces, aunque te ayuden, te ayudan poco, pero sigues adelante. Y muy educados también, también, porque es que no te queda otra, no te queda otro remedio, es que será así, agradecerlo. Yo no, no conozco, eso iba a decir, y tampoco veo muchas de los sindicatos, últimamente, hace bastante tiempo, salimos a la calle, es una cuestión ideológica, es decir, es que tiene que ver la ideología, en todo lo que está pasando, me encanta que me desapres, que tiene que ver la ideología, todo, estamos sufriendo ideológicamente, ahora, pero es que no lo digo yo, o sea, ya en foros internacionales, súper prestigiados, de gente con mucho coco, mucho talento, muchísimo más que cualquiera de los que estamos aquí, por decir algo, le están diciendo que el problema que tiene España, hoy en día, aparte de su malísima gestión, es que cuando la ideología, la superpones a tu gestión, ya estás metiendo la pata, es decir, cuando, y vuelvo a insistir otra vez, porque esto es muy importante, y pasó de puntillas, cuando un vicepresidente del gobierno, dijo públicamente, que la mejor empresa privada, es la que no existe, y que la prensa pública, no debe existir, o sea, privada, debe ser, a partir de ese momento, ese programa, no se puede hacer, efectivamente, eso, bueno, nosotros seríamos ahora, reos de pena capital, si, tenemos colgados de palo mayor, es que es un señor, que reparte carnes de fascistas, y bueno, para, no sé que ha dicho Serra, pues eres un fascista, toma el carnes de fascista, y ese señor, hemos tenido vicepresidiendo, un gobierno, que alguien ha tenido la culpa, de ponerle, él no está ahí, por otro señor, lo que a mí, me está llamando poderosamente, la atención, y a muchísima gente normal, que no vamos por la vida, con un velo ideológico delante, ni votando a un partido, ni al otro, yo voto al que lo haga bien, me da igual, entonces, ¿dónde está ese PSOE, sensato, que hemos conocido, en otras ocasiones, por qué no levantan la voz, porque son ellos, los que tienen el problema, en su partido, que nos está perjudicando, a todos los españoles, pero por qué un señor, que dice y perjura, delante de la tumba su madre, que no va a pactar, ni con filotarras, ni con separatistas, por supuesto con Podemos, no, porque no dormiría tranquilo, ni él, ni el 95%, y lo hace vicepresidente, segundo de su gobierno, y en este país, no pasa nada, ¿creeis que Podemos, crees que Podemos, es un enemigo del empresario, simplemente, por lo que hablamos de la ideología, no lo creo, o sea, aunque sea un empresario, como el señor Amancio Ortega, no lo estoy, que trae aparatos, para, no podemos demostrar, diagnosticar el cáncer, no podemos demostrar, pero, no solo Pablo Iglesias, todos los que le acompañan, en el ruedo podemita, o sea, los disparates, que ha dicho Echenique, la poca vergüenza, que tienen, de tener una empleada, y no pagarle, quiero decir, y no se vienen a dar clases, ¿de qué a los empresarios?, ¿de qué nos quieren dar clase estos? Ángel, mira que ética tienen, mira que ética tienen, ninguna, ninguna, hemos estado viviendo, pues eso, bueno, ahora parece que, que ya se ha ido, el vicepresidente, pero todavía queda ahí, todavía nos queda, y nos queda ahí mucha gente, y que los autónomos, ¿cuándo has visto una manifestación de autónomos? Sí, no sé si es el camino, quizá, bueno, es un derecho, manifestarse, sí, hombre, es un derecho, es un derecho que tenemos todas las personas, evidentemente, más bien tendría que ser un cierre patronal, y ponernos de acuerdo, si decir, este mes no vamos a ingresar, ni impuestos, ni cotizaciones sociales, estáis de acuerdo con, había 3.000 que vienen a la cárcel, son medidas coercitivas, claro, son medidas coercitivas, son medidas de presión, las mismas que sufrimos los empresarios, cuando los sindicatos nos hacen una huelga, y nos botan silicona en la cerradura, y no pasa nada, o te queman ruedas en la puerta, para que tus trabajadores no puedan entrar, y la policía no puede hacer nada, porque son derechos fundamentales de los trabajadores, piquetes informativos, con palos así de gordos, y con clavos, piquetes informativos, es decir, y entonces nosotros, claro que tendríamos derecho, pero lo nuestro, lo nuestro no es una manifestación, lo nuestro es un cierre patronal, nosotros, lo que bastante tenéis con abrir la puerta, que os dejen abrir la puerta, claro, pues ese es el problema, que no lo vas a hacer, pero, es que el problema que tenemos, es que tú no pagas el autónomo, y ya sabes, tienes un recargo de un 25% al día siguiente, por, bueno, al día siguiente, por media hora, por media hora, ya te lo han colocado, y por cinco minutos, claro, o tú tienes un error, en una anotación en Hacienda, o vas a la cárcel, o sea, María, todo es así, a nivel ya, a nivel ya, vamos a terminar este bloque, nos vamos a publicar enseguida, pero, a nivel ya más local, de ayuntamientos, bueno, muchos ayuntamientos, han anunciado, que, la basura no se cobra, o parte, sí, algunos, que eran más flexibles, ahora también, de no sé, de algún impuesto, sí, lo habéis notado en Toledo, bueno, hemos notado, por ejemplo, en lo de las terrazas, nos han dado el permiso de la terraza, la licencia de la terraza, al 70%, nunca al 100%, y no nos han pasado el primer plazo, claro, que es que no la hemos tenido al 100% nunca, o sea, nos la han dejado tres mesitas, nos han cerrado, entonces sería del todo absurdo, que nos cobraran la licencia, sí, por ejemplo, cuando ha estado cerrado, es que no lo sé, pero, la SGAE, para mí es un mundo, esto de cobrar, por ver la televisión, ni escuchar música en los locales, Sí. ¿Han cobrado también? ¿Han estado cobrando ese impuesto? Nosotros no tenemos, al estar cerrado, no, no tenemos ni música, claro, porque me parece un abuso, o sea, decir, ¿Se podría haber quitado, Ángel, otros impuestos? Claro. Que no han sido, por supuesto que sí. Pero no por quitarlo, el impuesto hay que pagar, evidentemente, que somos los primeros, los usuarios de la empresa. Pero se podría haber quitado, ¿qué hubierais eliminado? Por ejemplo. Bueno, yo hubiera eliminado hace muchos años, por ejemplo, mi trastero, tiene una tasa de basura, pero si mi trastero no produce basura, si mi plaga de garaje no mancha. Pero para una empresa, yo decir, es que claro, se han seguido pagando impuestos, cuando han estado tres meses cerrados, tres meses es un mundo. Todos los impuestos que tú hayas pagado, ¿qué ocurre? Que como has vendido menos, tributarás menos por IVA, y todo lo que te dé la gana. ha habido ingresos cero para muchos. Ingresos cero para, no, no, estando cerrados, ingresos cero para todo el mundo. El único ingreso que ha tenido ha sido la prestación de cese de actividad del trabajador autónomo que se han pagado a través de las mutuas. Eso es lo único, el único ingreso que han tenido la mayoría. Si está el local cerrado y no está vendiendo, ¿qué es que? Nuestro llamamiento era ingresos cero, pagos cero. Claro. Desde el primer día. Y señores, es la lógica. Carlos, no es un bulo lo de, no es ningún bulo, señores, lo que ocurre en Alemania, donde se cerró también, el estado de alarma cerró muchos países, el planeta, lo que nadie ha conseguido, ni ninguna guerra, siempre hemos dicho que hasta en la guerra había tabernas abiertas, pues ni la Segunda Guerra Mundial. Lo que se consiguió fue cerrar un país como España. ¿Qué ocurría cuando se han cerrado empresas en naciones como Alemania, bueno, en Francia en algunos casos, pero la información que tenemos es que una empresa que en el año 2020 no ha facturado, presentando su facturación del año 2019, se le aportaba el 75% de esa facturación, es decir, casi lo que había ganado durante ese año 2020, el año pasado, eso no ocurre aquí, esto es mucha envidia, lo que nos da. No pedimos, lo único que pedimos es que no nos cueste, pero es un país rico, y España es un país pobre, entonces, ¿cómo lo puede entender esto la gente? ¿Por qué en Alemania, si aquí no, a ver qué falla? Porque Alemania tiene la caja llena, tenía la caja llena cuando empezó esto y España tenía vacía, ¿por qué? Porque la manera de gestionar un país como Alemania no es la misma que tenemos de gestionar un país como España, porque vuelvo a insistir, o sea, que hemos tenido un gobierno absolutamente ideogilizado que le ha valido más la ideología que cualquier otra cosa, o sea, ¿te crees que ahora es normal que la ministra de Trabajo ponga encima de la mesa la contrarreforma laboral famosa? Pero si te está diciendo todo el mundo, date quieta, que no es el momento, ¿te crees que podemos estar negociando cada tres meses, sentarnos a negociar y además con malas caras los ERTE? Alemania que ha hecho una patada el 31 de diciembre de 2021, ERTE, ¿tú te crees que una empresa que tenga 130 trabajadores de los cuales 100 estén en ERTE y 30 trabajando, si mañana despides a uno tienes que devolver las ayudas de los 100 trabajadores? Pero es que eso es coercitivo, o sea, si quiere usted mantener un empleo ficticio y de mentira, páguelo usted, y usted lo paga y mantiene el empleo que quiera, pero una empresa es coercitivo y es pura ideología, cuando empezamos un debate que yo he estado muy atento a lo que comentabais, hablabais de la ideología, recordaba un dibujo del genial Mingote que decía la clase trabajadora empieza a estar harta, estoy esperando que haya un gobierno de derechas que me van a oír, pues es que aquí nadie ha levantado la voz, esas manifestaciones no las hemos escuchado, ha habido una permisividad absoluta con una situación completamente catastrofista. La gente está pensando en otras cosas también, desgraciadamente, mucha ideología, cuando dice no solo que no te dejan trabajar es que además te cierran y cuando vuelves a abrir estás pagando los seguros sociales de cuando has estado cerrado en la mesa anterior y de donde sacas esos has estado cerrado, no pasa nada, te lo aplazan, muy bien, ahora empiezas a medio funcionar y te empiezan a pasar los plazos y que se te olvide un plazo que entonces te viene con recargo lo que ocurrió con los hijos te dieron seis meses pero vamos a ver si voy a estar cerrado los seis meses que voy a estar generando una ruina en mi propia economía dentro de seis meses me vas a hacer que el endeudamiento todavía sea más grande me vas a meter en una ruina todavía más grande ya es cuando no voy a levantar cabeza y precisamente este país el país entero no la región de Castilla-La Mancha el país entero lo que necesita es que los empresarios trabajemos y que generemos riqueza porque como bien ha dicho Ángel antes las carreteras los hospitales los colegios todo eso se hace gracias a los impuestos de todos los españoles y a los impuestos de los empresarios es muy bueno el meme ese que circula diciendo se creen que el empresario o la gente o una gran mayoría piensa que el empresario es el explotador y luego muchos no se dan cuenta que es la vaca de la que se está cogiendo las ugres ese empresario ojo que las grandes empresas están hechas por los grandes trabajadores y que son tan necesarios unos como otros como otros los trabajadores mantén a un buen grupo y tendrás una gran empresa mantén a un gran grupo de trabajo implícale en tu negocio y será un negocio de éxito seguro con muy buenos trabajadores también son hay muy buenas empresas si trabajadores no seríamos empresarios señores volvemos enseguida luego le voy a hacer preguntas a Ángel complicadas por ejemplo vamos a quitar la TEA a esa palabra ERTE va a aparecer la palabra ERTE vamos a ver qué nos dice otro asunto que trae de cabeza mucha gente los fondos europeos de verdad cómo se van a gestionar va a haber ideología política enseguida aquí en el bracerillo el bracerillo de la economía otro asunto que trae de cabeza es la forma en la que un gobierno como el de España como antes se ha dicho en esta mesa con 17 gobiernos diferentes de distintos territorios unos más amplios otros más pequeños y de distintos signos políticos de diversos pelajes tendrá que repartir los denominados fondos europeos y trae de cabeza ya que no es fácil de gestionar y más cuando en este país vuelvo a repetir todo está politizado o se sigue una hoja de ruta política constante que tanto está afectando como aquí se ha dicho a la población empresarial y a la población en general y también a los trabajadores que ven como cada día están más interesados muchos políticos pero no todos los hay todavía muy dignos muchos políticos que están más interesados los que gestionan por sus intereses particulares y de partidos que por el interés general de la gente que no es otro que el de el bienestar en todas sus acepciones fondos europeos Ángel Nicolás como crees que deben como crees que debe ser esa gestión de fondos que pueden ayudar y mucho a solventar una situación muy complicada y compleja de la que estamos hablando los famosos next generation que no están de cabeza todos porque nadie sabe de que va bueno han dicho que dinero dado que va a venir a fondo si da bueno habrá que devolver a fondo perdido no 75 mil millones es un préstamo que habrá que devolver algún día lo que no sé es como nadie puede prestar a España como estamos pero bueno lo cierto es que si formamos parte de la Unión Europea es para lo bueno y para lo malo ¿y cómo hay que gestionar eso? ¿y cómo hay que gestionar? pues con un criterio empresarial puro y duro puro y duro y no por intereses espurios de que quiero favorecer mira hemos tenido un ejemplo muy reciente que ha sido escandaloso y que en condiciones normales estuviera supuesto un drama en este país y no ha pasado nada y es lo que comentaba antes Carlos a una aerolínea venezolana en el círculo de Maduro 53 millones 53 millones de euros cuando hay compañías españolas a las que hay que rescatar y además le dan un trato de favor en la línea Caracas Madrid perjudicando a empresas españolas bueno si eso es lo que vamos a hacer con los fondos europeos seguramente Europa nos frene en seco y estaría bien que no frenara en seco hay que utilizar un criterio empresarial y yo puedo estar de acuerdo en que aquellas empresas que ya están muertas no se las rescate de esta manera sino de otra pero los fondos europeos tienen que venir contra proyectos empresariales como parece ser que va a ser como parece ser que va a ser lo que claro si ocurre que una empresa presenta un proyecto de 23.000 millones de euros que cumpla los requisitos de la Unión Europea de sostenibilidad digitalización renovables social etcétera mujer capacidad pues lógicamente España seguirá teniendo un problema España es un país de pymes y por tanto hay que tratar a las pymes como se merecen y es que gran parte de esos proyectos pueden ir troceados para pymes aunque tengan que concursar en UTE para conseguir lo que tenga que ser pero que se den participación a las empresas locales y más pequeñas porque todos nos quejamos yo digo a los gobiernos decir es que las pymes sois muy pymes y no tenéis músculo financiero claro entre otros gracias a vosotros que no habéis hecho nada porque las pymes ganen músculo financiero hombre es un un PIB muy importante el que adquiere España gracias a las pymes muchísimo porque es un país de pymes es un país de pymes es así con un 90 industrias tenemos Ángel industrias cada vez menos y además no se muestra la mayoría claro es un país de pymes y de autónomos Ángel fondos europeos ¿creéis que vais a trincar del pastel? mira en Castilla-La Mancha somos 150.000 autónomos con una media cuidado eh de poquitos mucha gente 150.000 autónomos creo que estamos generando riqueza ¿dónde tenían que ir los fondos europeos? 100% a las empresas y 100% a las pymes y 100% a crear nuevas empresas ¿para qué? para no están diciendo que la host... bueno vamos a crear también otras cosas ¿por qué? porque si creamos otras industrias industrias verdes industrias de digitalización industrias otro tipo de comercio otro tipo de industrialización vamos a ayudar indirectamente a la hostelería y vamos a ayudar a todo el tejido empresarial siempre entonces vamos a mover si lo que hay lo que hace falta en España es mover el dinero y moverlo mediante los empresarios y mediante los pequeños somos muchos eh ¿os acordáis del plan E? sí el trágico ¿tú te acuerdas del plan E de Zapatero? que se fue el dinero en cosas que no hemos visto luego en granito mucha obra mucha obra civil en granito yo recuerdo un cartel de 4 por 8 32 metros cuadrados un cartel con el plan E importa adjudicación 843 euros yo ponía costó más el cartel que la verdad que estás anunciando es decir es que fue una propaganda ¿crees María que podría producirse otra vez otro desencanto después de que nos están vendiendo esto de los fondos Next Generation hablar de la digitalización de una empresa como la tuya hablar de las renovables para una empresa que necesite ahorrar también contratar discapacitados que para mí es una cosa extraordinaria y que también pueden ser personas muy válidas y que debemos de integrar en las empresas lo digo por experiencia propia por tener a alguien que conozco dentro de una empresa familiar y que nos está dando la vida una persona con síndrome de Down o por ejemplo lo que también se está hablando del asunto social que también lo tengan o va a ser otro desencanto como aquel plan esperemos que no esperemos que no lo sea que sea realmente que ayuden a la pequeña y media la empresa y que ayuden a los sectores más perjudicados porque empiecen con los sectores que se han estado hundiendo y que bueno y que sigan ayudándolo para que sigamos adelante pero por el bien por lo que hablamos antes de nuestros trabajadores que son el motor de cada empresa pequeña y que sigamos adelante con sobre todo el músculo de tu empresa en una miseria es el capital humano claro claro y además el equipo esos fondos te podrían aquí ayudar incluso a montar otra y sería más por ejemplo sí, sí, sí y a renovarte y a meter pues otro tipo de eso tecnologías y cosas diferentes también ahora como tenemos con los repartos a domicilio con todo va a través del ordenador o sea que sí te puede ayudar mucho Carlos fondos europeos ¿qué visión tienes tú de todo esto? pues fíjate antes decía Ángel que hay que moverse pues creo que el principal punto es ese hay que pasar de la idea a la acción porque mal que bien la primavera nos ha traído la idea de que vamos a ser capaces de sobrevivir a esta crisis sanitaria y económica a esta pandemia aunque no sabemos muy bien cuándo segundo punto importante cuando pasen las consecuencias van a ser terribles vamos a estar en la mayor crisis una mayor recesión económica desde la guerra del 36 en España tres el gobierno ha puesto todas sus expectativas en esos fondos europeos en esos más de 140.000 millones de euros que nos va a dar Europa hasta 2026 de los que casi 30.000 perdón están ya incluidos en los presupuestos generales del estado pero es que estos fondos europeos están sujetos a que hagamos todos los deberes es decir España no hemos sido capaces de absorber más fondos europeos porque no teníamos proyectos en los que involucrarlos no es una cuestión de fondos sino de pensar hacia dónde queremos ir una vez más lo que decía antes Ángel Nicolás nos falta una hoja de ruta clara pausible realista que nos indica hacia dónde queremos ir o hacia qué tenemos que hacer si somos capaces de hacerlo de forma eficiente sin cometer errores en los próximos 15 o 20 años podemos cambiar este país pero para ello también es necesario dos cosas fundamentales la primera el plan de vacunación es verdad que yo creo que la salida de esta crisis sanitaria pasa por la vacunación ya hemos probado el tema del aislamiento social que estamos viendo la diversidad de opiniones en torno a él pero en España lo cierto es que ya mostramos cierto nivel de retraso o de atraso con respecto a otros países que se están vacunando más y mejor que nosotros como Estados Unidos como Reino Unido y segundo estas reformas estructurales que decíamos antes que Ángel Nicolás también decía que son necesarias son además una condición indispensable para que Bruselas nos siga aportando dinero público la pandemia estamos hablando de digitalización la que decía María que a lo mejor con tecnología para que la gente pida comida a domicilio eso ya lo tenemos ya a la orden del día la pandemia nos ha descubierto nuevas formas de comunicar y comunicarse nos ha enseñado que te puedes reunir o que Ángel como autónomo se puede reunir con un cliente con alguien que vive en la otra punta del país o que Ángel Nicolás pues puede también contactar con otro dirigente empresarial desde otra provincia o desde Estados Unidos o desde China nos ha quitado la piel pero el contacto pero ha abierto nuevas fórmulas incluso de comercio que ya se llevaban a cabo hace tiempo pero que ahora han crecido mucho más podríamos hablar del comercio electrónico para los empresarios y eso daría para un programa lo haremos pero con sus consecuencias Ángel buenas y malas para muchos sectores además aquí los tres van a poder dar su opinión sobre este asunto el teletrabajo ¿crees que ha venido a quedarse? sí, sin duda pero va a plantear muchos problemas sobre todo he dicho buenas cosas y malas sí, sí, buenas y malas va a plantear muchos problemas porque a ver las empresas han hecho muchas inversiones en mejorar sus instalaciones sus oficinas y ahora resulta que van a quedar vacías pues la gente va a estar teletrabajando pero esa amortización es continua y permanente en el tiempo durante 20 años que estés amortizando el edificio si lo has comprado y sin un alquiler pero bueno has hecho una inversión fortísima en equipos informáticos que ahora no te van a servir porque lo que tiene que llevarse esta persona a su casa es un portátil para poder conectarte o bien con la VPN de la empresa o bien con tu propio equipo de la empresa que dejas encendido con lo cual dicen voy a incurrir además tengo que pagar al trabajador una parte proporcional de los gastos entonces cuando aquí nos ponemos a regular lo hacemos sin contar con la gente que sabe y vuelvo a lo mismo o sea van a regular el teletrabajo sin tener en cuenta cerca de más de 70 observaciones que hicimos al proyecto donde nos quejábamos de que hay que ser un poco más realistas a la hora de elegir para que la gente lo sepa por ejemplo nosotros no estamos de acuerdo en absoluto en que tengamos que pagar la conexión a internet de ese señor que va a trabajar en su casa por esa conexión salvo que me garantices que es sólo para ti sólo para tu trabajo sólo para ti sólo para ti y sólo para tu trabajo yo te estoy dando conexión a todo tu domicilio y a toda tu familia con un problema de ciberseguridad importantísimo y estamos viendo el ataque que ha sufrido que ha sufrido la seguridad social hace nada porque tú tienes datos está marcando el ataque ha ido al sepes pero ha influido en toda la seguridad social porque comparte muchas aplicaciones que también se han se han corrompido por decirlo ¿qué más detalles del teletrabajo son? bueno es que vamos a ver cuando ese señor no está en casa o sale y no lo puedes controlar sí que no lo puedes controlar por supuesto pero que su hijo se mete y a lo mejor se mete a una página que no debe y eso implica que es un virus lo estás transmitiendo a través de la VPN a tu propio sistema y ya tienes un problema a partir de ahí entonces ¿eso cómo lo vamos a controlar? hay una limitación nos van a dejar poner una limitación y decir lo siento pero cuando abras el navegador no se te va a abrir solamente te sirve para conectarte a la empresa con la VPN regularlo regularlo al mismo tiempo ya estamos viendo y asistiendo a muchísimos casos de gente que corta y se va pues al gimnasio a darse un paseo a hacer lo que quiera que a mí me parece muy bien hay gente sí hombre los 20 minutos del café son sagrados para todo el mundo hay nadie dice nada pero hay gente que deja la pantallita encendida y se va a hacer otras cosas incluso puede tener otro trabajo se han conocido se han conocido denuncias vamos no no y las habrá y los denuncias de trabajadores que no están cumpliendo claro pero tienes que regularlo a favor de las dos partes claro no utilizar la ideología para decir no yo solamente voy a proteger a los trabajadores porque a ver es que cuando uno cuando uno recuerda frases lapidarias de la ministra de trabajo cuando dijo que iba a regular el teletrabajo lo primero que dijo es esto a la empresa no le puede salir gratis es que a mí se dijo lo dijo a mí se me queda y la guardo la hemeroteca no le va a salir gratis pero oiga usted pero quien pretende que esto le sea gratis a la empresa claro nadie otra cosa es que tengamos que pagar nosotros una serie de cuestiones que ni nos van ni nos vienen porque estar donde se vive una familia entera no un trabajador claro esto no nos pasa a los autónomos porque dependéis de vuestro tiempo ¿no? y cuanto más se trabaje a ver si lo tengo por aquí porque viendo la ficha de Ángel López Vallejo me han sorprendido cosas que comparto con él y que quizás a lo mejor mucha gente comparte y otros no pero por ejemplo una entrevista que te hicieron en el diario ABC hace ya algún tiempo dijiste este titular tan tan demoledor pero que lo estaba comentando con Carlos Bermejo antes en la redacción decía en España todos deberían de ser autónomos y trabajar por objetivos sigo pensando lo mismo y yo también pero todos todos los funcionarios y todo el mundo ojo si este programa no tiene audiencia a mí me van a pasar factura y eso es un objetivo yo tengo el objetivo de que este programa pues gane a a nuestro inmediato competidor ¿no? y eso es un objetivo si yo si el programa tiene más audiencia pero mira yo como autónomo creo que es un ejemplo que vale tengo mis propios objetivos que es poder facturar trabajar y ganar dinero porque en mi casa se come y tiene unos gastos entonces lo que estaba comentando antes Ángel si yo llego pongo el ordenador le dejo y me voy al gimnasio me voy a la compro me voy a dar un paseo yo mi objetivo no lo estoy consiguiendo no señor tú tienes unos objetivos que llegar ya tienes una se ponen las empresas esos objetivos muchas empresas claro la mayoría entonces el teletrabajo vamos a ver también partiendo de que ya hay mucha gente que está harta del teletrabajo porque en España somos muy sociables nos gusta salir nos gusta tomar el café nos gusta ver a la gente yo por ejemplo no lo resisto yo no puedo estar en mi casa me tiro por el balcón o me tiran claro una de dos pero bueno pero hay personas que si les gusta somos latinos somos comerciantes somos mercaderes el tema de la gente comercial como puedo ser yo pues lo hemos comentado antes antes de el calor humano el ir a verte la reunión el capetito eso saca un trabajo saca una operación seguro y la frialdad del ordenador y de vale ¿crees que se queda el teletrabajo pero como dice Ángel Nicolás regulado con matices vamos a ver se va a quedar porque hay muchas empresas que efectivamente están ahorrando mucho dinero las empresas por ejemplo en Madrid un espacio vale mucho dinero entonces claro han pasado de pagar 60.000 euros al mes de alquiler a pagar mil ¿por qué? porque es el despacho del director y de una secretaria y el resto de la gente y coge el señor y alquila una habitación o sea una sala en un hotel y punto y ahí hace sus reuniones y ya está pero bueno hay cosas buenas hay cosas malas claro que os voy a contar yo de la televisión que se están haciendo programas desde el teléfono están interviniendo y nosotros hemos parado para no hacer eso yo prefería tener con las medidas de seguridad con la distancia correcta bueno pues hacer programas presenciales y por eso hemos parado de tanto tiempo y regresamos y cuando tenemos olas y demás pero es verdad que también esto te hace ser muy esclavo de todo esto de la tecnología del ordenador y la gente nosotros lo tenemos estípulo así tres días en casa dos en la oficina la siguiente semana dos días en casa tres en la oficina la siguiente dos días en la oficina tres en casa y las ocho horas ángel como en otros países también se ha hablado de hacer menos horas semanales ¿no? eso lo ha dicho también este gobierno a ver aquí se ha dicho hace nada que el viernes no se debe dedicar a trabajar sino a formación y ya yo sigo a la de siempre y Paganini ¿quién? el de siempre el viernes no trabajas te lo vas a dedicar a formación pero yo te pago como si trabajaras tus ocho horas del viernes ¿o cómo va esto? siempre al final cuando produce la empresa siempre al final mira hay un tema que como tiene mucho que ver con la productividad que estáis hablando se ha repregunto a María sobre el teletrabajo nosotros tenemos una pretensión de él hace muchísimo tiempo quiero decir en la negociación colectiva que es meter la palabra productividad en los convenios y los sindicatos siempre te dicen bueno es que yo no me fío de la productividad que la empresa quiera marcar quiera marcar lo negociamos nos sentamos y en lugar de estar ocho horas discutiendo sobre medio punto más o menos sobre el IPC vamos a estar discutiendo cuáles son las claves y los factores y las que es que tenemos que poner para fijar la productividad a cada puesto de trabajo vamos a discutir de eso claro pero tú trabajar más cobras más yo trabajar menos cobrar menos eso de la productividad también la metería en el suelo de los políticos de los diputados de los senadores y de por supuesto estaría muy bien y los alcaldes si no va bien el pueblo pues usted no produce vamos a cambiarle bueno gracias a Dios lo hacemos cada cuatro años María, teletrabajo a vosotros para una pit seria es fundamental claro te voy a hacer una pregunta interna casi pero más gente con la pandemia está comiendo en casa claro está comiendo domicilio si está comiendo domicilio vienen a recogerlo se lo llevan a casa pero creo que esto es por la pandemia nosotros somos somos gente social que nos gusta salir que nos gusta tener contacto nos gusta charlar he tenido clientes que han venido a tomarse un cafetito con su vaso para llevar y se lo han tomado charlando conmigo y han tirado el vaso de papelera y se han ido o sea venían a charlar un ratito no era por el café en sí entonces en determinadas empresas está muy bien pero por otro lado yo creo que hay otros sectores que no y sobre todo también hay gente mayor tú llamas por ejemplo seguro o cualquier cosa y todo por teléfono no te gusta hablar con la persona te gusta hablar con el agente o en el banco o en cualquier sitio que es que te atiendan nosotros bueno pero señores más mayores o bueno sí sí sin duda sin duda la hostelería tiene que ver con el contacto con la piel con el encuentro y como somos en España España es un país de bares con el buen sentido de esa palabra es un país donde se han hecho los grandes negocios después de una comida de la ángel donde se han firmado grandes contratos y que eso también nos lo impide ahora también la pandemia Carlos teletrabajo y me quedo con esas reflexiones quédense con ello productividad pero hombre aplica lo podemos aplicar al sector público hay cobra todo el mundo hagan más o hagan menos bueno aunque hay una inmoralidad por ahí bastante preocupante y es que a un señor inspector de hacienda o llámalo como quieras se le pague una prima se le pague una prima por multar más por multar más por sancionar más o por descubrir dicen ellos que fraudes fiscales ahí entra ya la picaresca y el afán recaudatorio creo que tengo efectivamente es que España la recaudación hace ya tiempo que ha pasado a ser confiscatoria claro entonces estamos en un país donde hay que sacar dinero debajo de las piedras como sea donde sea y a quien sea y si es un empresario mejor porque socialmente viste mucho sacar dinero la productividad y los objetivos que decía en un titular del diario ABC Ángel López Vallejo el presidente de los autónomos en este país en España todos tendríamos que trabajar por objetivos si lo aplicáramos quizá a la empresa pública no me quiero echar a mis amigos los funcionarios encima pues a lo mejor habría que pagar más a los médicos que a otros funcionarios de otros sectores porque esos sí que cobran eso sí que son muchos mil euristas los médicos los sanitarios españoles ya han estado muchas horas y están luchando porque se les equipare con otros países y muchos se van ahí muchos se van a ir a Francia se van a ir a otros países porque se les pague y se les considera mejor puede introducir una cuñita aquí breve lo que quieras no conseguimos entender muchas personas de las que seguimos nos guste o no la actualidad como estamos pidiendo notas de un 14 para entrar en medicina y al final son números clausos es decir entra los que entran pero sin embargo luego estamos venga a importar médicos de otros países que ni siquiera conocimos su trazabilidad en cuanto a su formación como homologación y entonces bueno les incorporamos aquí y los nuestros que están muy informados se tienen que marchar fuera a otros países de trabajar no podemos quitar el tapón primero luego hay otra cosa que el estadio va incumpliendo desde el año 95 que es la ley de prevención de riesgos laborales de este país a las empresas nos sancionan y nos multan por no cumplirlas sin embargo han muerto sanitarios han muerto muchos sanitarios pero no voy por ahí voy por ahí ahora hablamos también pero ahora te voy a tirar otra chinita me salgo de la banda y te digo en España no hay médicos de trabajo según exige la normativa de la ley de prevención de riesgo laboral del 95 porque no hay titulados suficientes con lo cual cambia la ley cambia la ley o no exiges que por tantos miles de trabajadores tiene que haber tantos médicos no lo exijas porque estamos incumpliendo pero aquí se ha hablado en este programa Carlos tú has sido testigo y lo han dicho tertulianos e incluso políticos que han dicho y han manifestado señores a un empresario cuando hay un accidente laboral evidentemente si no ha cumplido la ley de prevención de riesgos laborales les cae un puro ¿quién es el patrón de la sanidad española? la administración digo yo la prevención de riesgos laborales ha brillado por su ausencia vamos a recordar ahora las bolsas de plástico señores vamos a recordar las bolsas de basura en los pies de nuestros médicos de la gente buena esta que nos sana que nos cura Carlos terminamos con el teletrabajo tú crees que bueno no terminamos ¿crees que va a continuar? bueno se produce ese debate que tú acabas de decir entre la productividad o el presencialismo ¿no? los influencers yo no he trabajado más en mi vida que en cuarentena antes Ángel que había gente que se iba al gimnasio y dejé el ordenador encendido yo no he trabajado más en mi vida a los youtubers le va bien el teletrabajo bueno están más acostumbrados quizás a esa dinámica de trabajo de poder son autónomos tienen esa flexibilidad ¿no? la mayoría nosotros hemos hecho los deberes que decíamos antes hemos preguntado y hemos consultado también estudios dicen que la mayoría de las personas prefieren que el trabajo se quede haya llegado para quedarse frente a un 12% de los profesionales que prefieren que volvamos al modelo presencial yo creo que todo pasa por un modelo híbrido que antes también argumentaba Ángel Nicolás sobre una nueva modalidad que permite una mayor flexibilidad horaria pero que también la compagine o la concilie con esas necesidades sociales que tenemos de contactar con gente también en nuestro trabajo quizás ahí podamos confrontar con el tema de la productividad es decir cuanto más sociales somos menos productivos más veces vamos a baseo más veces vamos a tomar el café más veces nos distraemos hablando con el ordenador de al lado y menos o más nos distraemos en esas obligaciones decía antes también Ángel un tema que ha provocado cierto también debate y que hemos escuchado muchas opiniones acerca de si las empresas tienen que pagar cierta parte de internet tal bueno pues ha habido también muchas discrepancias en torno a ese tema cuando hay empleados que dicen oiga si usted se está ahorrando el alquiler de la oficina en la que trabajaba y yo tengo que poner internet por lo menos usted ayúdeme quizás todo pase por ese modelo intermedio que proponías Ángel en el que haya cierta flexibilidad pero que nos podamos conciliar ese trabajo en casa con esas ventajas también que tiene el poder socializar dentro de él yo creo que aquí lo que hace falta es mucha honestidad y mucha lealtad por parte del empresario y por parte del trabajador honestidad y lealtad tanto uno como otro estás trabajando en una empresa que una empresa privada y tienes que ser honesto con lo que haces claro es que cuando cuando nos decían que precisamente era un argumento que decían los sindicatos incluso la propia ministra que claro lo que tú te estás ahorrando porque ese señor trabaja en su casa y digo perdona yo no me estoy ahorrando nada porque tú me estás diciendo que yo corto para cuatro empleados que me quedan en la oficina porque no quieren o no pueden teletrabajar yo sigo pagando la conexión y sigo pagando la amortización o el alquiler no me estoy ahorrando absolutamente nada al revés el que se ahorra eres tú porque ya no tienes que venir en coche eso que te ahorras ya el transporte te lo estás ahorrando entonces voy a tener que pagar yo el ahorro yo no tengo ningún ahorro mi gente teletrabajando a mí no me ahorra absolutamente nada porque yo de la luz estén cuatro señores trabajando o 27 yo la luz la enciendo igual el aire acondicionado se pone para cuatro o para 64 y los equipos allí siguen o sea yo no me ahorro absolutamente nada que a otro tipo de empresas a lo mejor sí se lo ahorran puede ser pero la mayoría de empresas en ese país no se van a ahorrar absolutamente nada estamos escuchando a los empresarios hoy porque claro es que este discurso del teletrabajo que es jauja que es Disney World que es fantástico que estamos en casa en pijama trabajando y demás vale de acuerdo pero el empresario también busca su rentabilidad evidentemente nos vamos al último bloque luego les vamos a hablar vamos a hablar de vacunas a ver qué opináis vosotros del sistema todo tiene que ver lo ha dicho Ángel al principio todo tiene que ver la salud con la economía si no hay vacunas no hay economía si no estamos vacunados e inmunizados tampoco vamos a tener una libertad para que el país salga a la calle y entonces si no salimos a la calle no tendremos tampoco economía todo tiene que convivir en este caso vamos a hablar de algún asunto que voy a plantear sobre el tema de las vacunas qué harían ellos como empresarios autónomos si por ejemplo se tendría que abrir esa espita y luego vamos a hablar del futuro qué le falta a España estamos desindustrializados totalmente pero hacia qué especializaciones deberíamos ir los empresarios deberían ir los empresarios autónomos españoles enseguida aquí en El Braselillo estamos con Marian Priego de la Fuente Ángel López Vallejo Ángel Nicolás Carlos Bermejo hablando de economía y de muchas cosas porque la economía da para tanto vacunación versus economía estaremos vacunados y luego también tendremos la oportunidad de que esa inmunidad que ojalá científicamente nos llegue nos hará también abrir las puertas de los negocios hace unos días hablaba con un alto representante os cuento una anécdota de una gran compañía española con los que se reúne en muchas ocasiones nuestro buen amigo Ángel Nicolás y me decía que para ellos pues quizá lo mejor sería vacunar por cuenta propia a sus miles de trabajadores ojo esto no me lo cuenta Os de Récord un presidente de una gran empresa española esto es compartido por muchas empresas de altísimo nivel también multinacionales que quieren que verían por así decirlo con buenos ojos la adquisición de las vacunas contra el COVID para inmunizar así a sus miles de trabajadores ahorrarles el dinero o un dinero importante al Estado y a ellos mismos porque las bajas en este momento son descomunales sigue habiendo contagios y a diario lo que supone mandar alerte o cerrar una empresa y mandar al paro a muchos trabajadores otro gasto para el Estado me consta que las autoridades no quieren ni oír hablar de esto que cada cual se vacune eso de que cada cual se vacune como hacemos por ejemplo con otras vacunas u otros fármacos u otros fármacos os pregunto esto podría ser extrapolable a una empresa de 5 o 10 trabajadores que si no encuentran sustitutos o si en los rangos de vacunación que deciden las autoridades no han vacunado a esos 5 o 10 trabajadores es posible que a lo mejor se puedan contagiar ninguno estará vacunado hasta el verano después con el consiguiente peligro de que se den de baja y esa empresa pequeña o mediana cierre me puedo explicar por qué por qué no creo que esto se haya hablado en muchos medios de comunicación yo tengo una explicación por qué no se habla también reitero estamos ante unas directrices europeas de las autoridades sanitarias europeas después de gobiernos de cada país y después de las comunidades las compras en el entre comillas supermercado de las vacunas las están haciendo los estados pero ángel nicolás se está contando con la opinión del tejido empresarial en este escenario de la vacunación no es que no te dan ni opción a comprar tú las vacunas es que esta anécdota que cuento ya la interpretan muchos empresarios del gran nivel hay un proyecto que ha sacado hace hoy y se ha firmado en varias comunidades autónomas aquí se va a firmar que se llama sumamos E más E S más E sumamos sanidad más economía es un programa un proyecto se ha presentado ya en el gobierno regional y se va a firmar en breve ahí claro hemos dado pasitos hasta donde nos han dejado y es proponer a la administración pública hacer nosotros las pruebas a nuestros trabajadores las PCR test de antígenos y test de anticuerpos y hacerlo en las empresas quien quiera de manera voluntaria oye pues yo tengo 500 trabajadores y quiero saber cuántos son positivos y cuántos no lo son y la empresa compra la ustedes y se lo aplica a sus trabajadores bueno pues eso no se ha visto bien por parte de del gobierno central se va a hacer pero se va a hacer en las comunidades autónomas ¿qué lectura tienes? la lectura que tienes puramente ideológica una empresa se va a hacer cargo de bueno no entramos ya en la vacunación claro eso es a lo que a eso me refiero y quiero escuchar el paso que no hemos conseguido dar dentro de este plan sumamos S más E es el de la vacunación porque ni oír hablar de ello y por qué no y por qué lo que has dicho tú el ejemplo que has puesto yo tengo 1500 trabajadores los medios de comunicación claro hablan de lo que estamos hablando ahora yo quiero vacunarles además voy a pagar yo las vacunas claro y por qué no pues es un tema ideológico y aparte si tienes que llevar si contagian 5 trabajadores tuyos tienes que cerrar tu empresa un problemón Marga ¿qué opinas de esto? sí pues opino lo mismo que Ángel te deberían dejar puesto que además cuando somos empresas pequeñitas que un trabajador se contagie o ni siquiera sepa todavía si está contagiado vaya que le hagan la PCR no se le hacen pero ya ahí está unos días debajo esos días de baja tu prescindencia es el trabajador pero es que necesitas contratar a otro además entonces para nosotros es un prejuicio horroroso se debería dejar vacunar sí más estamos en contacto con dicen de riesgo sí pero es que en hostelería estás en contacto con todo el mundo estás ahí la edad de la edad de un autónomo de 50 años que no esté en el rango de vacunación si no si no ha vacunado Ángel y según va al ritmo que llevamos creo Carlos un 2% de la población vamos a la cola de Europa un autónomo tiene que cesar pero totalmente yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho de poner la vacuna a los empresarios de colocar tú tú claro es que en una empresa con 3 con 4 con 5 con 10 empleados que entre el virus la empresa está cerrada o de mil trabajadores o de mil una planta logística pero vamos a hablar también de los de 3 y 5 claro claro que también por eso le centraron ese debate que van la gente muy escasita sí claro es que además el problema que te decía no es que hay que registrar de manera oficial muy bien claro que sí yo lo voy a registrar yo te voy a mandar todos los días el listado de todas las personas que yo he vacunado qué tipo de vacuna le he puesto qué lotes y te voy a mandar la pegatina del lote para que tú no le vas a mentir porque lo que quieres es vacunarle claro porque lo que no quieres que ese técnico especializado en una cosa no le tengas que dar de baja y no te voy a vacunar en mi empresa fíjate si no tengo instalaciones adecuadas no te voy a vacunar en mi empresa voy a ir al centro de salud que tú me digas o mejor dicho ya que somos empresarios al centro de la mutua que tú me indiques y allí con un enfermero de la mutua que pasos tenemos 6.700 te va a vacunar pero si es que esa sería la solución esta juerguecilla que se ha hecho claro pero esta juerguecilla que se ha hecho de la mili de que nos vacunaban yo hice la mili y efectivamente nos vacunaban en un par de horas nos vacunaron a todo el campamento bueno es que tampoco entiendo tampoco entiendo vacunaban a 5.000 que los sanitarios digan que tienen que que no pueden vacunar los fines de semana han tenido que descansar creo que no operan en los sitios ahora hombre pero están los veterinarios pero escucha están los dentistas están los militares están los veterinarios están están los médicos están los enfermeros se están vacunando en el estadio de la super bowl está haciendo personas que han sido un día antes me consta además han sido preparadas para ello y no son precisamente sanitarios la gente de la cruz roja vamos yo creo que a mí en la mili me vacunó un arbañilio un fontanero creo que eran 8.000 a cada hora era el que iba es que pasabas por una fila con las pistolas con las pistolas ángel habla de excusitas carlos bueno la excusa del gobierno puede ser que es que todavía los laboratorios no pueden hacer tantos millones miren ustedes se producen diariamente millones de vacunas de líquidos yo sé que está un poquito más complicada necesita una nevera y demás pero evidentemente es una pregunta que está en el aire carlos y que se están haciendo ya que hablamos hoy del sector de los empresarios el día que vengan los políticos seguro que hablan de otra cosa o no hablan de ello pero está en el aire este asunto te cuento cuatro cosas y luego te respondo a la pregunta la primera ¿cuál es el ritmo de vacunación en España? el más lento de toda la Unión Europea incluso fuera de la Unión Europea en Estados Unidos en el que la población es mucho mayor que la nuestra vacunan de una manera mucho más veloz y más ágil que lo estamos haciendo en España dos hemos criticado o han criticado de diferentes sectores a las infantas que aprovecharon un viaje para ver a su padre y se vacunaron en Dubái al actor Miguel Ángel Muñoz es trending topic hoy martes en todas las redes sociales porque está trabajando en Estados Unidos y se ha vacunado en un supermercado además allí incluso te dan la oportunidad de elegir cuál es la marca de la vacuna que quieres es que no hay seguridad social en Estados Unidos si tan denostado el sistema sanitario de Estados Unidos se ha demostrado que lo está haciendo mucho mejor que el que era el nuestro que se supone que era el mejor del mundo tres yo si tuviese que viajar a Estados Unidos le digo a todos estos imbéciles que están criticando a las infantas a la actora no sé qué que sería el primero que me la pondría no se la estoy quitando a nadie en España no me estoy colando por delante de nadie con mi dinero estoy haciendo lo que me apetece y encima estoy ahorrando a la seguridad social española una vacuna que se la podrían poner otras personas cuatro gracias a los gobiernos de esos otros países que se lo están poniendo tan fácil a sus ciudadanos para que logren vacunarse para que consigan esa inmunidad de rebaño mal llamada que se necesita en todos los países y cinco te contesto la pregunta ¿por qué el gobierno no quiere? pues porque entonces ellos ya no van a ser las que nos salven el partido socialista obrero español no puede permitir que un empresario vacune y salva a los españoles tienen que ser ellos ahora ellos ponen el ritmo y te dicen ¿cuándo? ¿por qué? porque siempre te van a tener entonces pendiente en este país es que estemos todos vacunados pero que te vacunen ellos pero para salvar el verano Ángel nos volvemos hostelería turismo como no estemos vacunados otro verano que hemos matado y otra vez y más para abajo la economía una situación cada vez más catastrofista más empobrecida ya antes hablábamos off the record entonces a lo mejor es una solución para que el comunismo triunfe tenemos que empobrecer a un país primero pero lo mejor es una solución que los empresarios vacunemos a los empleados muchos de ustedes se preguntan por qué los medios tantas veces en tantas ocasiones y casi siempre que hablamos de debate de todo esto que tiene que ver con la pandemia económica de debate y de desastre económico ponemos como ejemplo a la hostelería de este país no es porque queramos es que en realidad es la gran industria asociada al turismo y al ocio que tiene este país de nombre España también hay que decir que en la mayoría de los casos se necesita menos especialización para trabajar aunque la cosa afortunadamente desde hace años va cambiando tenemos una de las mejores hostelerías y la mejor hotelería del mundo o sea un cuatro estrellas es un super lujo en otros países y que ha sido y sigue siendo uno de los sectores más castigados junto al turismo la hostelería ¿por qué hablamos tanto de ellos? pues porque hay mucha oferta señores salgan a la calle en cualquiera de sus poblaciones de la provincia de Toledo en un pueblo pequeño quizá haya más bares que comercios o tiendas la respuesta es clara por eso mi planteamiento es muy claro para los cuatro para ser competitivos para que no nos miren y empiezo por Marían por encima del hombro de otros países ¿es necesario acometer una nueva reindustrialización para que nuestra economía deje de depender tanto de vosotros de los hosteleros? sí pienso que sí que deberíamos sí se debería hacer más industria más de todo un poco para que haya más sectores no solo dependamos de la hostelería y del turismo porque se ha visto que nuestra industria es importante Ángel siempre se ha dicho no es bueno tener todos los huevos en la misma cesta sí hombre entonces tenemos ahí al sol como aliado en este país tenemos al sol y tenemos grandes hosteleros y grandes playas y tenemos grandes hosteleros y los mejores cocineros del mundo efectivamente las mejores estrellas michel pero cuando cuando llega la pandemia se ha cerrado esa industria se apaga el sol la industria no se hubiera cerrado la manufacturera la metalúrgica no se hubiera cerrado no se hubiera cerrado en la pandemia ahora igual exactamente sí pero tampoco se ha cerrado tanto o no han castigado tanto a lo mejor si lo hubiesen castigado más pero no ha sido una cuestión práctica sino una cuestión ideológica las mismas circunstancias que puedes esgrimir para cerrar la hostelería las tendrías para cerrar un autobús y no lo ha cerrado ni no ha suspendido el transporte terrestre ¿verdad? yo creo ante la pregunta de Jesús ¿es necesario acometer una nueva reindustrialización? o es imposible sí pero cuidado con estos cantos de sirena cuidado con estos nuevos modelos de cambiar todo el modelo productivo de un país y dejar atrás sectores que ya han tirado del carro en otras crisis como la del 2008 como es la hostelería o como es el turismo España tiene unas características diferenciales que nos hacen especiales somos el país de Europa con más kilómetros de costa con el clima más suave con más horas de luz con una gran diversidad de culturas de climas de paisaje entonces no hay que denostrar a lo que siempre nos ha funcionado lo cual no quiere decir que no tengamos que probar otras oportunidades tú te imaginas Jesús que en Texas que es la gran superpotencia del petróleo en Estados Unidos al gobernador de Texas le diese por decir que por cierto lo fundó un bejarano un español el marqués de Valero el estado de Texas le diera por decir que no quieren dedicarse al petróleo y que van a dejar de hacer prospecciones petrolíferas para dedicarse claro a cualquier otra cosa lo echan lo cuelga de abrir más más posibilidades es lo que yo creo no cerrar la hostelería todo lo contrario pero no es lo que nos dice el ministro de turismo que decía el ministro de turismo dijo que el turismo no era una industria elaborada y que España no podía depender del turismo pero Nicolás está en esos foros cambio la pregunta ¿en qué tenemos que especializarnos entonces? o desechamos el abanico yo te voy a hacer otra pregunta por ser simpático porque vosotros porque tú estás coordinando muchas cosas y estás con los empresarios y sé que hay empresarios de todo tipo y hay una nueva economía y al final después de tantas cabezas pensando en qué podemos hacer con este país para seguir potenciando el turismo y la hostelería que totalmente de acuerdo contigo somos las Bahamas de Europa sería suicida que España dejara de atender ni un segundo la hostelería y el turismo o sea sería suicida eso hay que potenciarlo y luego vamos a la siguiente pata y están en la ruina ahora mismo claro y ahora vamos a la siguiente pata ¿qué industria necesitamos en España para generar empleo? dímelo tú y yo la pregunta te digo ¿qué industrial con un par de narices se atreve? monta una fábrica de tornillos efectivamente contra China efectivamente no no contra China no la rigidez del mercado laboral que tiene España no la tiene no la tiene no la tiene alemán reforma laboral no la tiene Alemania por tanto tú al final si eres un industrial y vas a invertir una millonada en hacer una fábrica para hacer paneles solares primero tienes que competir con el asiático con el sudeste asiático o africano y luego tienes que vendirte aquí a donde cuando contratas un tío es para toda la vida sí aunque mañana sea un maula y te rompan los paneles por hacerte sabotaje como han hecho en algún hospital de Madrid aunque digan que no sí, sí lo han hecho claro y ese tienes que seguir con él o un dineral para despedirlo por tanto nadie con dos dedos de frente ahora mismo va a montar una industria en España por las rigideces del mercado laboral de hecho se van además se están yendo industrias se están yendo y se van a ir más la industria de la automoción ya están claro la poca industria que nos queda se va a ir por las rigideces entonces porque se quiere proteger más de lo debido al trabajador y menos de lo necesario al empresario y sin empresas no hay trabajo y sin empresas no hay trabajadores entonces somos un país de pequeñas y medianas empresas que da muy bien de comer y que aloja muy bien a la gente ese es el y con buenos servicios y con muy buenos servicios muy buenos servicios y podremos vivir bien Ángel podrá ser para nuestros nuestros hijos que están ahí a las puertas de hacerse cargo de finca esto tiene un recorrido tiene un recorrido Jesús esto tiene un recorrido o sea no 45 millones de personas podemos sostener al sistema de jubilaciones que tenemos cuando lo que se pretende es trabajar menos horas a la semana jubilarse antes es decir no cuadra en Grecia una peluquera se jubilaba con 50 años con la pensión completa porque manejaba productos químicos ponte guantes y macarilla pero es que el sistema no lo permite España no puede permitir eso España lo que tiene que hacer es retrasar la edad de jubilación hombre no en construcción yo entiendo que un señor con 65 años en la construcción hay sectores que no pero profesores funcionarios hosteleros etcétera 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 no podemos jubilarnos con 68 o 70 años yo creo que señores los profesores han aprendido tanto que con 55 o 60 años están en plenitud de enseñar tienen más experiencia para enseñar a los demás sectores como el nuestro tienes y que ha invertido mucho a las empresarias en nosotros para que tengamos esta experiencia de hacer comunicación y ahora es cuando estamos mejor y te quieren jubilar ya eres ya eres mayor presentando un programa así lo digo y yo creo que ahí no yo creo que el talento se tiene con los años hay que preguntar a los empresarios tú montarías una industria del tipo que sea me da igual para fabricar postes para sujetar me da igual que fabriques tú con las rigideces del mercado laboral que tenemos ahora mismo te digo yo que no 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 somos competitivos con mantener lo que tienes ya suficiente desde luego con intentar seguir adelante flexibilidad estamos pidiendo flexibilidad siempre hombre los autónomos somos a mí me preguntan cuando te vas a jubilar y digo que nunca y lo digo de verdad lo digo con la mano en el corazón pero por qué porque soy feliz con lo que hago me encuentro bien luego después lo que habéis dicho vamos a hacer un compendio vamos a unir las sinergias de tu gran experiencia perdona con tu gran agresividad de este momento por tu juventud pero vamos a unirlas y si eso lo hacemos en una empresa esa empresa será será muy rica potencialmente siempre digo que hay que contar con la gente joven ahora mismo para ciertas empresas porque tienen no se recibe nosotros a lo mejor ya no nos vamos a reciclar o si no pero un gran segmento con otra edad no se va a reciclar o no va a querer aprender más pero los jóvenes son los que hoy tienen el talento la forma de pensar la forma que tiene mucho mejor formado bueno muchísimo mejor formado y tienen más ideas pero tu gran experiencia es muy valiosa es que esto es que la combinación entonces efectivamente entonces eso también se lo hemos pedido desde la asociación de autónomos desde CEA lo hemos pedido también a las administraciones los trabajadores con 50 y tantos años como tú bien has dicho son viejos ya no vale eso no puede ser pero vamos a ver déjame que lo contrate más económicamente posible y entonces cojo a una persona joven los uno y voy a hacer un cóctel molotov que va a funcionar a mi empresa como un reloj estoy seguro dices y maestros de toda la vida que ha funcionado muy bien de todas formas las aprendizas lo ha dicho claro contra la gente jubilada con 55 56 años de dónde va a salir el dinero si no si no le hay no hay dinero para pagar tantas tantas pensiones bueno me voy con con sabor agridulce supongo que nuestros espectadores también porque cuando hablas con los expertos cuando hablas con la gente que está bregando todo el día te marcan un termómetro que el termómetro está con fiebre alta y aparte en un estado comatoso podemos decir de la economía empresarial española hemos hablado con el presidente de los autónomos de castilla la mancha con un hombre que agrupa a todos los empresarios de la región también la pequeña y mediana empresa desde España desde su vicepresidencia la federación FEDETO que tanto lucha por los empresarios de la provincia de Toledo FEDETO agrupa a toda la provincia son muchos no habéis podido hacer la gala esa gala tan extraordinaria que yo tenía más el gusto de compartir muchas veces y que une al gran al gran tejido empresarial toledano eso es muy importante y hemos tenido a una empresaria luchadora que dijo bueno pues me pongo ya al frente de Pastucci que ha creado pues sabores intensos y que bueno nos dejan ese Carlos Verdad ese sabor agridulce de que la economía todavía bueno vamos a atravesar el túnel y le pasaremos o sea que de esperanza me dejas poca Ángel la habrá yo el día que vea el túnel ya tendría una alegría ya estoy viendo ya sé por dónde vamos a pasar Ángel un mensaje a los autónomos no bueno yo lo que diría no solamente a los autónomos sino a todos los españoles vamos a tener precaución vamos a tener cuidado vamos a utilizar no vamos a hacer los locos como estamos haciendo para ver si somos capaces de que de parar esta pandemia y continuar trabajando y a los autónomos les pido que continúen que continúan con fuerza Ángel a los empresarios pobrecitos pobrecito dice no venga siempre siempre hemos salido de todo siempre este país somos así otro colectivo a lo mejor se hunde y se queda los empresarios siempre han salido de todo a pesar de las dificultades que nos han ido poniendo por un sitio y por otro que aguantan ahí siempre siempre hemos salido y saldremos de esta y saldremos no sé si reforzados porque yo cuando digo vamos a salir reforzados digo pero ¿qué estáis diciendo? reforzados de qué? vamos a salir empobrecidos pero vamos a salir claro que sí y con muchas ganas de seguir María y a las mujeres a las mujeres que se atrevan que sigan con nuestro tesón que las mujeres somos muy tesoneras y muy trabajadoras y muy valientes y que seguida adelante y con más ilusión siempre siempre sacamos conclusiones cuando termina un programa de estos bueno agradezco mucho la presencia de nuestros invitados agradezco mucho su tiempo sus valoraciones no va a ser la primera ni la única vez que vamos a hablar aquí en este espacio de economía de empresas de autónomos y de lo que está pasando queremos escuchar más a la gente y a los que sufren también queremos que ustedes conozcan lo que ellos piensan la semana que viene nos volveremos a encontrar Ángel Nicolás muchísimas gracias por estar un placer María un placer muy grande gracias Ángel te espero en otro momento muchas gracias siempre muy valioso a los autónomos hay que escucharles más señores se les escucha poco aquí le vamos a dar cabida a Carlos un placer muy grande tenerte aquí también y ahora también nos pueden ver los domingos a las 8 de la tarde antes de la película esa super clásica tan maravillosa en esta su televisión de cercanía hasta entonces intenten ser felices Música 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 Gracias por ver el video.